So, we'll rule for the rainbow We'll apply Hola, buenas noches. Soy Alexis Cortazzo. Le doy las gracias por estar acá y también le doy las gracias a la Carolina por haberme invitado a este encuentro. Ha sido muy bonito para mí. Sobre todo ayer en la cárcel fue una experiencia muy bonita, muy conmovedora. Y como decía la Carolina, me sorprendí con la calidad de los textos de la gente. Cuando voy a leer tres poemas, el primero se llama Nadadora. Ella era la nadadora. Tenía la espalda en la cabeza y los pechos en las rodillas. Zapatito de charol para nadar. Nadar nada con la mano, lagartijas y se la cortaban, le crecía otra. Inmediatamente otra que fuera escama. Escama espejo que saliera en la silueta vacía. Ella era la nadadora del aire, porque volaba en el aire y lo nadaba. Se lo soplaba hacia adentro para flotar y no caerse. No romperse en todos sus pedazos al caer del aire. Una pierna y sus partes, unos pechos caídos. Una espalda, dos brazos, el perfil volando y nadando. Sabiendo que hay algo más allá del vidrio. Otro vidrio, tal vez una nariz con la cual chocar. Pero algo más allá que ella nadando. Ella era la nadadora, decía gotitas de rocío o tristeza. Algo tan simple como el rocío o la tristeza. Le caía en la punta de los dedos, saleteaba y volvía a caer. Le caía la nadadora que iba volando, justo bajo ella recibiendo su peso incorpóreo. Siendo su sombra repetía sus movimientos. Las curvas de sus muslos lechosos en el agua, en el aire. En la crema que se creaba de tanto aletear. Revolver el aire hasta hacerlo espeso y homogéneo. Ella era la nadadora y él era el nadador. Los dos tocándose en la danza interminable del aire. Apenas rozándose, queriéndose acercarme. Más allá de los fragmentos que intercambian. Los vellos de los brazos, el pubis, la córnea. Músculos torciéndose por serpientes en la tierra. Ella es el vapor. De pronto nace el niño. Su cara de viento de pleno vuelo. Como volantín o grito desesperado. Como ventana que se deja abierta para ver si alguien entra. Alguien volando, alguien nadando. Y ahora voy a ver lo que se llama Aquí. Es la cara la que se me está cayendo a pedazos. Retazos míos sobre mí porque no hay nada más que mí. Aquí, mis papilas, mis pupilas, mis piernas enredadas. Yo soy la enredadera que sube por el propio cuerpo y me aquieta. Me deja aquí. Varada cual ballena o barco de madera. Cerrada cual molusco o habitación sin puertas. Tantos olores de adentro. Agüita. Una casita que echo de menos. Suena el caparazón de un caracol y la tetera hirviéndome en el oído todo el tiempo. Hasta el vapor lo estoy sintiendo hablarme por dentro. Es como si ahora la casita fuera yo. Todo adentro. Los dolores, las durezas, los chillidos y pequeños pedacitos de hojas ya muertas. Tengo una fiesta adentro. Una fiesta de puros muertos. Y el último que voy a leer se llama Origa. Mi cuerpo ya no me habla, no me está hablando. Saco cerrado, hojas secas adentro. Crujo al moverme, porque el aire no me llega. Es el muro, es el aire que me aleja. Virgen orgiástica. No me veo en medio del océano. Flotando tan liviana, pero sin ojos. No hay ojos, agujeros, escapes de emergencia, salida. Solo las cémeras, mi piel que se extiende, se va extendiendo y me hace alga, musgo de mar. Porotito plantado, estoy blanda, tan lista, pero no me veo, no me ven. Perdida en la huerta, tierra profunda. Estoy enterrada en un color oscuro, de palabras y objetos que no puedo sostener. Me aplastan ahora en la fiesta del sueño, cuando es el olor de la leche y la piel. Sin objetos ni palabras, ni siquiera versos. Mejor, solo el nido y las plumas que caen en sendiarias, haciendo un carnaval de tiempo origami. Gracias. Voy a leer unos textos cortitos, que son de un libro, de un único libro que se llama Patacones Bajo la Luna, y es un libro sobre el maltrato entre géneros. O sea, entre nosotras las mujeres. El primero se llama Composición. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Estás enojada, madre? Lo sé. Aquí, abajito, desde las cuerdas de esta mesa, usmeo el perfume de tu delantal. Aquel que odias tanto como yo. Aquel que se enreda en un concierto de olla tras el murmullo de las copas. Aquel que danza en el vuelo de las sombras endulzando sinfonías de sal. Aquel, aquel que suena mi plegale y arrincona el nudillo de mis lágrimas. La niña tiene las piernas amarradas. Se orina sobre el rostro de la silla en la casa de Cristo. Ella profesa que un Dios salvador limpiará sus muslos, castigará la silla en la casa de Cristo. Es la santa que engolpea la silla, se arrodilla y besa el agua bendita. Candado sin llave. Candado sin llave muerde mi malcriada cadera. Ella gira como vertiente salina incitando soltura en su llanto. La única llave celosa duerme su tregua. La nada se apodera de la cerradura. Mi orgasmo, el tuyo y los ajenos gotean el veneno de su vicio natural. Y por último, mi orgasmo, mi orgasmo, mi orgasmo, mi orgasmo. Cuando la noche se descorcha, perdón. Cuando la noche se embotella, ellos retornan, crecen y se reubican en el pliegue de mis hombres. Gracias. 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 Gracias.